La cartilla es un instrumento que está pensado para el pequeño productor, es muy interesante tener material que está pensado para palma. Esta cartilla ha permitido que por serie de preguntas la gente empiece a identificar qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien, qué puedo mejorar, qué realmente no estoy haciendo si no lo estoy haciendo inconsciente, o sea, como que, oiga, no, es que yo no quiero hacer eso, o realmente ni siquiera me había dado cuenta que tenía que hacerlo. La cartilla, en primer lugar, es muy sencilla, que es un lenguaje que nosotros queremos. Y esta herramienta es fabulosa. Es una herramienta didáctica, fácil, agradable, aplicable, que habla de nuestro sector, además, ilustrativa. Mira, aquí tenemos un búfalo, ¿sí? O sea, esto es lo que nos mueve a nosotros, ¿sí? Usted ve esto y usted me siento en la palma, esto es palma. Aquí no estamos hablando de construcción, estamos hablando de lo nuestro. Las cartillas nos sirven de muy buen recurso como para que los agricultores empiecen como a tener en cuenta ese paso a paso que pronto se debe de empezar a seguir para lograr ir fortaleciendo todo ese tema de la formalización laboral. El material que ha generado la OIT para la agroindustria de palma desde el sector de plantas de beneficios, que es donde procesamos el aceite crudo de palma y desde los cultivos es ideal, porque es un material que le permite a cada uno de los que la está diligenciando, de que la ley es ameno, es muy práctico y digerible. ¡Gracias!